¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 3, movida en la facultad. Creo que tuvimos casi una muerte en la serie, porque Blanca tiene clinofobia abatible. Una cama abatible abriéndose inesperadamente puede causar una impresión duradera en cualquier sim incauto. Blanca va con pies de plomo cuando hay uno de sus muebles infernales cerca, por la cama abatible. O sea, que el día que hizo Emily que durmiera allá, le ocasionó serios problemas psicológicos. ¿Emily vas a la casa? Yo creo que no. No vas a la casa. Te vas a enamorar. ¡Yay! ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo? Cancela eso. ¿Y por qué no puedo llamarlo? ¿Por qué, Emily? ¿Por qué? Mándale un mensaje de texto amistoso. ¿Por qué, Emily? ¿Por qué? ¿Y a él? ¿Invitar a salir? ¿Por qué a él? Sí. ¿Por qué a él no? Con foto. Mmm, misterioso. De tu amigo de la friendzone dándote la espalda. ¿Por qué? Ya no tienes a nadie, Emily. ¿Por qué a Mamut no lo podemos llamar? A ver, ¿quién más lo conoce? ¿Tú lo conoces, Blanca? Mamut. Sí, sí lo conoces. Uy, te llevas muy bien con Mamut. ¿Pero por qué? Y tú sí lo puedes invitar. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso no está bien. Eh, tal vez sea porque... No sé por qué es, pero... Ven para acá. ¿Hoy te vas a enamorar, quieras o no? Esforzarse lo normal. Tú estás dormida. Comida, seis horas. Genial, perfecto. Entonces, vamos a ver por qué no podemos enamorarnos. Díganme, ¿qué es el impedimento para enamorarnos? ¿Cuál es el impedimento para enamorarnos? Aquí hay un bar. Toma una bebida rápida. No. Lo que vas a hacer es venir aquí y comprar un dulce. Comprar un dulce. No mueras en el intento. O sea, trata de que no te robe. Porque si te roba la tenemos que golpear. Y si la golpeas casi es probable que te mueras. Así que, porfis, trata de que no te robe para no morir. Así es. Ay, por un momento pensé. Le robó. Chocolate, no sé qué. ¡Ay! Lo devoraste. Bueno, no te llenan mucho, pero es algo. Ahora sí podemos llamar a Mamut. Invitar a salir. Sí, era porque no estábamos en ningún lado, creo. Supongo. O sea, estábamos en un lugar, obviamente. Pero no estábamos en un edificio ni nada. Un parque o algo así. Estábamos en medio del camino. Comprar refresco. Comprar dulce. Comprar refresco. Me gusta esta máquina porque tiene las dos opciones. Y este solamente tiene dulces. Y este solamente tiene refrescos. Y este tiene las dos cosas. Entonces es una máquina genial. Y nos va a dar un delicioso dulce. ¡Yay! Dulce. ¡Gracilicioso! ¡Qué delicioso! ¡Gracilicioso! Y nos dio una burbujita. ¡Uy, qué lindo! ¿Y ya llegó Mamut? ¡Uy, ya llegó Mamut! Échale ganas, Emily. Porfis. Esfuérzate. Aquí vino todo apestosito. No importa. Así lo queremos. Gracioso. Chiste confidencial. Romántico. Broma coqueta. Romántico. Cumplido su personalidad. No hagas comentarios sobre su olor. Apariencia. Cuando no está apestosito. Platica. No. Corta esa platica. No nos interesa. Solo te queremos a ti. No queremos tu platica. Gracias. ¡Ay! Me canceló todo. Pregúntale si tiene compromiso. Entonces... ¡Rico! Pero eso no es cierto nunca. Seguramente también nos tienen clasificados como ricos. Solo porque tenemos 16.000. Y no somos ricos. Eso de aquí te pillo. Aquí te mato. Endulzada. ¿Ya estás en clase, Blanca? Todavía no. Tienes hambre. Podrías comer antes. ¿Por qué no le sale el estado de ánimo todavía? ¿Cómo tarda esto? Ahí está. Ve a comer, Blanca. No seas mala. Beso de aquí te pillo. Aquí te mato. Que nos diga. Sí, sí tenemos novia. Y beso de aquí te pillo. Aquí te mato. No importa. Ninguno. Yay. No hay pretextos. Nos danzamos. ¿Le gustó? ¡Ay! Le gustó. Qué bien. No había visto que tiene una verruga abajo de la nariz. Tiene cara de brujo. Romántico. Coquetear. No contestes. No nos interesa a nadie en estos momentos. Emily tiene fama de explorar sus opciones. Y esa es la forma... Uy. ¿Qué pasa? Esa es la forma linda de decir lo que es Emily. Gracioso. Ok, no. Romántico. Ok, no. No le gustó que coqueteáramos. Pero ¿por qué...? Pedir muestra de ADN. Vamos a tener hijos suyos. Aunque no quiera. No es cierto. No contestes. Dije... Oh, ya se va. ¿Una cita estupenda? ¿Tú crees que esto es una cita estupenda, juego? Mamut es coqueto. ¿Pero por qué no le gustó que coqueteáramos entonces? Si es coqueto. Mírenla. Está bien... Bien animada ella. Vino aquí a pensar. Ok, no. Seguramente vino a jugar. Muestra de ADN. ¿Y nos la va a dar? Oh, sí, la dio. Pues vamos a tomarla. No sé para qué la ocupemos después. Pero tal vez en el futuro, cuando lo demandemos, como psicópatas que somos, y digamos... No, es que este hijo es suyo. Ok, no. Estoy haciendo cosas... Diciendo cosas que no debo. Ve una película con Mamut. Luego, tal vez. Un mensaje de texto a alguien. Ay, es más fácil eso. Pero vale menos. Escribe una novela romántica. No me digas. No. Pues ve a la escuela. No sabía que hoy tenía sus clases y no te hubiera mandado a dormir. Lo siento tanto. Oh, miren, ya se enamoró. Ni cuenta Medi. Convertirse en amistad de alguien. Ay, tu sueño. Tu sueño, Guajiro. Que jamás será cumplido. Y tú tienes... Comienza en 17 horas. Oh, miren, ya va a ser el momento de graduarnos. Emily quiere ir a algún sitio donde nada... Sí. Pues es a la escuela. Tienes que ir a clases. Ya falta muy poco. Como para que lo arruines en este momento. Es más, te voy a seguir para asegurarme de que sí vayas. Vamos hasta la escuela. Ay, está lejísimos. Deberíamos poder usar las motos aquí adentro. Trabajar duro. No creo que sea lo más conveniente. Mejor esfuérzate lo normal. Y no lo arruines. Y Blanca, esfuérzate lo normal. No, tú trabaja duro porque tú estás muy bien. Y Eric está hablando con esta chica. Nicole Lowry. Y no tiene deseos. Así que eres libre. Libre como un pájaro. Sí. Puedes hablar con quien quieras. Presentarse amistosamente. Hacerse amigo. Darle un abrazo amistoso. Pues vamos a intentar que se presente amistosamente con esta persona. Que no tengo ni idea de quién es. Pero que debe estar cerca de él. Si le salió el deseo. Tal vez. ¿Sigues pintando, Sid? ¿Quieres tener cosas en común con Blanca? ¿O quieres pintar gente en cueros? No estoy segura. ¿No está este señor? ¿Señor Sim? ¿Está aquí? ¿Señor Sim? ¿Están las regaderas? ¿Señor Sim? No, esta es la chica. Walter Follman. Y él es... Nathan. No, no está. Definitivamente no está. Así que... ¿Quién eres tú? ¿Y por qué corres tan sospechosamente? ¿A dónde irás? Ludo se va a casa. ¿Dónde vives, Ludo? ¿Dónde vives y en dónde estabas? ¡Ay, ay, ay! ¡Me gana, me gana! ¡Oh, cielos! Es tan rápida esa bicicleta. No puedo creerlo. Es súper rápida. Y cancela esto. No creo que te hagas amigo de nadie. No. Bueno, haz. Eres libre. ¡Oh, eres! ¿Será él? ¿Con quién vas? A ver. Si es Nathan, ya la regué. Más arriba. ¿Allá había alguien? Si había alguien, ¿por qué no lo vi? Ah, no. Es Walter Follman. Él se acaba de subir. Ok, ya. Olvídenlo. No. Buen trabajo en clase, Emily. ¡Oh! ¡Wow! Emily. Ok. Pena dormir inmediatamente. ¡Dum, dum, dum! ¡Kirbits! 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 Y Blanca está muy descansada. Bailar juntos. ¿Quieres estudiar y ver las estrellas? ¿Qué te parece si estudias? Miren, ahí está el maestro Calvito. Smartphone. Estudiar. Lo que jamás en la vida hemos hecho. Estudiar lo normal, sí. ¿Y ya con eso? Ya estudiamos. ¿Qué más quieres, juego? Que termine de estudiar todo esto. ¡Ay! Juego. Ya, juego. Ya estudiamos, juego. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahí está. Olvídenlo. Aprobar un examen. Lo podemos hacer. Observar las estrellas con Sid. Eso es lo difícil. Porque nunca puedo encontrar a Sid. O sea, nunca quiere salir. No. Si está en la casa, nunca quiere salir. Vamos a la casa. Vamos directo a la baticueva. Come la manzana. Creo que ya lo hiciste. Y ahora... Busquemos a Sid. Que por aquí estaba, estoy segura. Sid, 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 Sid. ¿Estás abajo, Sid? Sid, Sid, Sid. ¿Walter Foreman? Sid, Sid, Sid. Bueno, hoy es el día de esconderse de mí, ¿o qué onda? Sid, ¿te estás bañando? No. Sid, ¿estás en el baño? No. Sid, ¿estás aquí? No. Yo juraría que... Ah, Sid, ¿estás dormido? Pues ya no. Lo siento tanto, Sid. ¿No te comiste esa manzana? Ahora te la comes. No te preocupes. Comer. Y ven para acá. Y ahora despiétalo. Queremos ver las estrellas tan hermosas el día de hoy. Vamos, despierta. Vamos, despierta. Romántico. Contemplar las estrellas. Vamos a cumplir ese deseo de una buena vez porque lleva años con él y nada. Espero que sus hotcakes estén en buen estado, por lo que más quieras. ¿Son los que hiciste en la mañana? Uy, qué asco. Son los que hiciste en la mañana. Conocer a alguien con el buscador de Sims. Y darle un abrazo amistoso a Matthew. No sé que tan cercanos seamos, pero vamos a darle un abrazo amistoso a Matthew. Pregúntale cómo estuvo su día. En lo que busco el abrazo amistoso. Abrazo. Piedra, papel o tijera. ¿Qué dicen de mí? Ok, no tenemos... Conocerlo. ¡El pez! ¡No, vagabundo! Matea a vagabundo. Matea a vagabundo. No puedo creerlo. Lo maté de hambre, pobrecito. Soy terrible. Juno... Buchanan quiere saber si Eric... No, ¿es hombre o es mujer? Estoy a punto de darle un abrazo amistoso. Ponerse al día. No huyas. No, no huyas. Ey, ey. No puedo cumplirte nada, Eric. Pobrecito. Ay, estamos viendo por fin las estrellas. Vaya, después de tanto tiempo. Y no apestas por primera vez. Wow. Esto es algo nuevo. ¡Ay, teléfono! ¿Podrías dejar un minuto de sonar? Te lo agradecería. Tomar la mano. ¿Qué tal si utilizamos nuestra cosa para pintarlo desnudo pero afuera? Pintar en cueros. Pintar en cueros. ¿Dónde está? Pedir dibujar en cueros. Olvídate del teléfono. No existe. Vamos a pintarlo en cueros. Una vez más. Ya que Emily no quiso. No comiste pues. Es que eso seguramente lo vomitas. Deja de comer eso. No te va a ayudar en nada. Ay, voy a tener que ir para allá. Eric. Eric. Entiende por favor. Que esos hot cakes ya no sirven. Tienes que desprenderte de las cosas que ya no sirven. Retira la comida en mal estado. Comida rápida. Hazte una comida de microondas. Patético. Ni modo. Tú despierta para que comas una comida rápida. ¿Qué tal un delicioso helado? En la noche. Y vamos con Blanca. Y ya se pone en la mochila. A ver. Vamos a ver cómo va esto. ¡Oh, miren! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Es una carita, ¿verdad? Date la vuelta. Necesito ver tu mejor ángulo. Vamos a acelerarle tantito. Para que avance. ¡Sí, es una carita! ¡Qué lindura! Y con su boquita levantada. Como si fuera a dar un besito. A ver. Se lo voy a mostrar. ¿Qué se parece? Es una gran artista. A ver. Bueno. Ya acabamos de hacer esto. ¡Ay! No quería salirme tanto. Lo que quería era mandarla a ella a comer también. Vas a comer comida rápida. Yogur. Y de ahí se van a ir a dormir todos. Porque ya es un poquito tarde. Y Emily. Ni siquiera con propiedad. O sea, nada más agarra el bote y le entra. Ándale, vete a dormir. Y. Blanca. Creo que vas a dormir. ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¿Qué me pasa? Creo que vas a dormir en otro lado. Pero. Vas a dormir con Eric. Es que. Es imposible que duerma con Emily. No sé por qué. Pero. Es imposible. A ver. Cama. Vamos a ponerla. Esta otra aquí. Y a ver si no le da problemas ahora a Eric. Vamos a intentarlo. Probar no cuesta nada. Listo. Y a ver si ahora sí pueden dormir. Juntos ellos dos. Y Emily sola. Porque al parecer ronca demasiado fuerte. Y no deja que los demás descansen propiamente. Duerme. Y luego tú te. Vas al baño. Al baño. Y luego te duermes. Dormir. Y mañana tenemos clase dentro de 8 horas. Dentro de 12 horas. Y dentro de 8 horas. Ok. Estamos a tiempo. Todavía es buen momento. Así que creo que vamos a dejar este episodio por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre. Que se hayan divertido. Y los espero en el siguiente. Soy Caro y me despido. Adiós. Adiós.